Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Jacqueline, me puedes decir Jackie, bienvenidos a mi canal de Youtube De acuerdo, así que vamos a empezar este nuevo tema que a mi me encanta porque yo sé que tú, tú que me estás viendo En algún momento te has preguntado, ¿cómo debo de hacer para empezar a vender en Belcord? ¿Cómo me tengo que suscribir? ¿Por qué en medio lo tengo que hacer? Si le digo a mi amiga que me suscriba Todas esas preguntas las vamos a contestar en este video Cada vez me está viendo más la luz Si ustedes vieran toda la producción que hago aquí, no se imaginan que es lo que tengo que hacer Aquí vamos a colocar un poquito más la cámara para que me enfoque bien Y ahí está, ahí está, ahí está, listo Ahí hay todo lo que tengo que hacer para ustedes chicas, chicos Ya, vamos a empezar con este tema El tema es ¿Cómo empezar en Belcord? ¿Bien? Yo también me lo pregunté, también te lo preguntaste, así que ahora sí vamos a descartar Vamos a hacer paso por paso que es lo que tengo que hacer yo para empezar en esta marca El primer paso que es muy importante y es justamente tu decisión Porque tú tienes que estar realmente decidida para querer empezar en esta marca No se trata de que, ¿sabes qué? Voy a probar No, se trata de decisión Porque si tú quieres emprender en algo, tú tienes que empezar y escalar Poco a poco, si tú ya crees que tú lo puedes hacer, o sientes que quieres hacer algo nuevo, pues justamente esta marca Belcord puede ser uno de tus, de tu salvación Justamente Entonces, una vez que tengas decidida, pues ya puedes empezar, obviamente De acuerdo, tengo que aprender la luz de este humilde cuarto porque cada vez se me está yendo más la luz De acuerdo, ahora sí, estoy mejor, que me vean bien Listo Ahora sí, el segundo paso El segundo paso, pues justamente una vez que tú ya estás al 100% decidida, tienes dos opciones O bien te suscribes, lo más clásico, si tienes una amiga o en este caso una compañera, ¿no? Que tú hayas visto que vende Sika, Sison y Lebel O tu misma vendedora, ¿no? Que tú ya le compras constantemente y dices, ¿por qué no? ¿por qué no yo también? ¿No? Tienes esa primera opción Y en la segunda opción es la digital, pero vamos a ir con la primera opción Perfecto, la primera opción justamente es Si tu amiga vende ya Sika, Sison y Lebel Puedes decirle, ¿no? Que tú estás decidida a vender en la marca Belcord Ahora, hay que recalcar un dato muy importante Que justamente Las líderes Tienen diferentes zonas Por ejemplo Yo no sabía ese dato y mi líder me lo acaba de comentar Por ejemplo, si yo vivo en Los Olivos Yo tengo que buscar una líder Que sea prácticamente Como les digo Como gerente de la zona De Los Olivos Mejor dicho, si yo estoy en Los Olivos Y mi amiga tal vez es líder o gerente de la zona En comas No voy a poder Porque justamente Cada persona líder Tiene su Su misma zona ¿No? Como una zona O sea, es que esta zona me pertenece Tú no lo tocas Así que es así de simple ¿No? Por ejemplo, esta vez Mi líder es de mi zona Aquí de Puente Piedra City Así que Ella se encarga De todo esto De esta De esta asociación ¿No? Porque esta es la asociación Eucalipto Si no me equivoco Así que Ella se encarga de eso Así que Ella justamente Tiene que ver Conmigo directamente Perfecto Esta es la primera opción Que si tú ya tienes tu líder Que es de tu misma zona Entonces ya empiezas Con los trámites Para ser una consultora De Belcor Vamos a cerrar con un midito Ahí está Ahí está Aligantes Bien Entonces Esta es la primera opción De la caserita ¿No? Que puedes buscar una persona Que sea de tu zona Y te suscriba A la marca Belcor Ahora En el siguiente paso No es que vas a A suscribirte ya No En este caso Belcor Te tiene que evaluar ¿No? Si estás en Infocor Sobre todo eso Que es el más importante Así que Si tú no estás en Infocor Normal Pasas Bien Entonces Para eso Tu líder Te va a pedir Tu DNI ¿No? Físico Si no me equivoco Una copia de física Y después de que Te hayan evaluado En Infocor Perdón Te hayan evaluado Ya te piden Tu recibo De agua O luz La cosa Que tiene que figurar Tu dirección ¿No? Entonces Ese es lo clásico Ese es la El paso clásico Que siempre hacemos Cuando uno No sabe manejar Mucho Lo que es la tecnología Porque en sí Yo hice mi suscripción Por otro medio Así que justamente Esta es la opción Que yo tengo Más experiencia Y se la puedo Bueno chicas Yo les comento Mi experiencia En este caso Yo estuve Indagando En la página De Facebook De Esica Y bueno Quise ver Los catálogos Para ver Que pedirme Y bueno Ingresé a este link También Esica Deja el link Si tú deseas Hacer nueva consultora Pero bueno Yo les estoy contando Mi experiencia Entonces yo vi Los catálogos Y dije Ay que bonito Dije Que cosa hay acá Me fui aquí A menú 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 Y acá Dice la opción Quiero vender Dice el link aquí Y aquí Empezó Todo Acá dice Conviértete En una nueva consultora Maneja tus horarios Inicia tu propio negocio ¿Qué más? Gana tanto Como quieras Entonces Me fui aquí A registrarme Ahora Está cargando Y aquí te piden Tu DNI Pones acá Tu DNI Vamos a ver Si estamos bien Para que ustedes vean Cómo es La suscripción Vía digital Bien Vamos a empezar A empezar Sale automáticamente Tus datos Y aquí pones Un número celular Supongamos que yo ponga Un número que ya no lo tengo Si no me equivoco Era este Ya Y acá va a ingresar Un correo ¿No? Supongamos que este correo A ver Sea un correo Isabel Isabel Arroba Hotmail Ok Hotmail Bien Aquí bueno Obviamente que tienes que leer Los términos y condiciones Tú te das el tempito Lees aquí Todo esto Lo que viene en el pdf Todo esto Te das el tiempo Lees todo Bueno yo ya leí todo Me di el tiempo Después de que hayas colocado Todos tus datos Te va a salir Esta parte Es como un segundo formulario Aquí van a ubicar La dirección Donde tú vives Justamente Para entregar el pedido Supongamos que yo ingrese Los Olivos Lima Aquí vas a ingresar La avenida Supongamos Avenida Tomás Valle Y se dan cuenta Está cargando Para que enlace La dirección Aquí Avenida Tomás Valle Escoges Aquí pone Supongamos Número exterior El número Por ejemplo Sería 31 No A ver Vamos a ver Otro 25 31 Al revés Y acá pone Departamento Piso Supongamos Que sea Departamento 108 Y acá Una referencia Puede ser Por ejemplo El frente De un grifo Frente De un grifo Grifo Primax Supongamos Para que ubique En tu dirección Mientras que tú Vas escribiendo Aquí Abajo Te está ubicando En el mapita Bueno Por lo visto Ya te ubicó Para que vean Aquí está Pongamos Que esta sea La dirección Bien Confirmar dirección Listo De acuerdo Una vez que ya Ingresas tu dirección Me cambio la dirección Para hacer un ejemplo Nada más Te va a aparecer aquí Confirmar tu dirección Pones continuar Obviamente que no Lo voy a poner Continuar Si no voy a suscribir A una persona Que todavía no le he dicho Si quiere formar Parte de Belco Y automáticamente Te va a salir En este caso Tu gerente De zona Bien Que te va a llamar De unos 24 horas 48 horas Máximo Ella te va a contactar A través de Whatsapp Bien Y Después de ello Te va a indicar El asesoramiento Para que puedas contar Con los catálogos Las pruebas En este caso Los probadores Perdón Y luego de eso Tú ya estás Prácticamente evaluada Para entrar a Belco ¿No? Ya de Después de eso Tu líder Te va a evaluar A través de tu DNI Si estás en Infocore Bien Esto es justamente Vía Web Que para mí Me parece más fácil Pero bueno Es todo el proceso Que tienes que hacer Si tú deseas Formar parte de Belco Resumen Para que ustedes Puedan saber Paso por paso Cómo tienen que hacer Y Luego de ello De esos pasos Ya sigue con la reunión De tu líder En la misma app Te va a indicar Quién es tu líder Y tu líder Te va a llamar Dentro de 24 horas Máximo En este caso Mari me llamó A los A los dos días Se olvidó Pero bueno La cosa es que me llamó Me contactó Nos reunimos Me explicó Más o menos Cómo es el negocio Cuánto puedo ganar Para modificación Y lo más Lo más Este Curioso Es de que Ese día Que ella me contactó Para Para reunirnos Y explicarme todo De De la marca Ese mismo día Se pasaba A pedido de la campaña Número 12 Ella me dijo Hoy día Cierra campaña Y si tú quieres Puedes hacer Hoy día Ingresar pedido Y yo decía Cómo hago Cómo hago Para pasar pedido En un solo día Pero bueno Yo soy una chica De retos Y a mí me encanta Hacer todo Todo lo que Lo que yo me propongo Siempre lo cumplo Y eso está Muy bien chicas Habla muy bien De ti misma Así que Las que me siguen Ustedes tienen que Emplear eso Así que En un solo día Yo pasé 240 soles En productos Bien Y pasé La campaña Número 12 Y Mari me dijo Guau 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 ¿Cómo es posible Que yo en un solo día Yo haya hecho 240 soles Pero bueno En ese mismo día Yo llegué Les dije Chicas ¿Sabes qué? A mis amigas Pídanse Pídanse Ustedes Mi mazón Fin de mes Pagan Y las chicas Se pidieron Me acuerdo Que esa campaña Número 12 En Saison Estaba De oferta Los labiales De Estudio De Look A 15 soles 90 Así que La mañanía Me pidió Los labiales Y justamente Voy a dejar Acá una foto Porque lamentablemente No pude grabar Mi campaña Número 12 Ya que alguien Abrió mi caja Por no decir Mi pareja Y ya no había Esa emoción Como le dije En el video anterior Así que Estas son las suscripciones Por los dos medios Que tú puedes hacer Puedes hacerlo Mediante Con una amiga Que sea de tu zona Y en este caso De manera digital Una vez De que tú ya Pasas tu pedido Que ya Tú ya te descargaste La app De chica conmigo La app De ser tu belleza Ya te coordinaste Todo Te llega tu caja Tu caja te llega Es una emoción La cajita Tú dices Wow Mi primera caja Mi primer haul Que no lo grabé Y te va a llegar Estos dos catálogos Dos flyers Mejor dicho No catálogos Son flyers El primer flyer Justamente Se trata Hoy inicias Un negocio Ganador Justamente De la marca Belcott Bésica De Bel Y size Esta es mi marca Favorita Aquí vas a ver Justamente Una pequeña presentación De la cosa Que se trata Aquí está firmado Por el director De ventas De la marca De Perú La dice Bienvenida A tu propio negocio De belleza Desde hoy Podrás ganar Más Y alcanzar Todas tus metas Bueno No lo voy a dar todo Porque es muy poquito largo De ahí Sigue Seis pasos Para que tu negocio Sea más exitoso Primer paso Conoce todas las formas De crecer y ganar Segundo paso Consigue Tus clientes Obviamente Tres Maneja tu negocio Digitalmente Lo mismo que les he dicho Yo chicas Que Si ustedes desean Tienen que descargarse Las dos aplicaciones De por ley Y bueno Yo también manejo Un libro de Excel La parte Coordino ahí todo Mis pedidos Para estar organizada ¿No? Cuartos Aprenda a cobrar Los pedidos Usualmente Yo les digo a mis clientes Que pueden pagarlo Fin de mes ¿Por qué? Porque mi trabajo Pagan fin de mes Entonces Bueno Yo tengo una capital Lo puedo pagar Y luego de ello Ellas me devuelven Así que Yo por ese lado No tengo ningún problema Pero si tú Tal vez no tienes Esa facilidad Yo te sugiero Que coordines bien Si tienes a una persona Tal vez a tu pareja Tu papá Que te pueda adelantar Que te puede prestar Para que ellas Te devuelvan O en este caso Si tú quieres Le puedes decir a tu cliente Que puedes darme Un 30% Un 40% Y ya después Me das lo que falta ¿No? También puedes manejarlo Como tú desees A tu comodidad Quinto Disfruta de tu éxito Me supongo que Esto se trata Sobre las comunicaciones Los premios Los programas ¿No? Y seis Decídete a crecer Y hacer tu negocio Bueno, para mí Este es el primer paso La decisión Obviamente ¿Bien? Aquí dice Ponte una meta Bueno, yo no utilizo Este flyer No lo utilizo Porque yo utilizo Más este Computarizado Pero aquí debería poner Yo, Jacqueline Empiezo mi negocio De belleza Y voy a lograr Todo lo que me proponga Impulsando Belleza Para lograr Mi realización Personal Y la de otras mujeres La primera meta Que voy a lograr Es Pasar pedido Y ganar Todos los programas De bonificación Bien Aquí está El primer paso Como les dije Aquí en este flyer Los indican Los seis pasos Y aquí empezamos Con el primero El primero es Conoce todas las formas De crecer Y gana Más de 2.500 soles En seis campañas Aquí está justamente La escala ¿No? Si van a poder ver Vamos a ver Aquí está La escala Si tú pasas Entre 200 Y 219 Te ganas Un 20% Si pasas Entre 200 Y 600 soles Te ganas Un 25% De 601 A 1200 Un 30% De 1201 A 2200 Ganas Un 35% De 2201 A más 40% Luego de ahí Tu guía de negocio Gana hasta 60% Y en tu revista Gana más Hasta un 70% La revista Gana más Justamente Es la revista De consultoras Perfecto Acá dice Revisa Más de 150 ofertas Digitales Todas las campañas En este caso La app Esica conmigo Está sincronizada Con mi correo electrónico Así que a mi correo Me llegan Todas las ofertas De 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 Bien Aquí también dice Cuentas con las mejores Herramientas Para filtrar tus ventas Ganarás productos Extraordinarios Por ejemplo Los productos De una lacto Una licuadora Un secador Una cartera Puedes ganar Muchos Muchos premios Justamente Esos premios Son los que estoy anhelando Bueno Aquí te hace una pequeña Presentación Vamos a tener un poquito más De La Marca Esica Que dice Esica Es la marca Que ofrece Más Para elegir Todo Para ganar Esica Y ahí sigue Lebel Lebel Ahí está Lebel es la marca De productos Cosméticos De calidad Superior Obviamente Ya lo he probado Y estoy enamorada De la marca De Lebel También Ya es uno de mis favoritos Bueno El que siempre Ha estado enamorada Es Saison Saison Es la marca Joven De moda Que impulsa A las mujeres A atreverse A su estilo Y actitud Ahí está Salsa Acá un pequeño resumen De que se trata Cada marca Y acá dice Aprende sobre Las categorías De producto Bueno Obviamente Que aquí está Las categorías Fragancias Maquillaje Tratamiento facial Que es lo que me voy a pedir ahora Tratamiento corporal Para la piel ¿No? En este caso Cremas Locciones Cuidado personal Que siempre Bueno Nunca tiene que faltar El cuidado personal Y asesorios Aquí te asesora más Le dice Sigue esta técnica De ventas Para lograr más pedidos Presenta Demuestra Y cerra la venta Y aquí Este es el programa De consultoras Y aquí está De nueva consultora Mejor dicho Y ahí está Les voy a indicar Obviamente Paso por paso Cuando yo pasé Disculpen Mi primer pedido De la campaña Número 12 Mi líder Me dijo a mí Que yo podría Pasando 220 Mínimo Yo podría Escoger Entre estos Tres perfumes A 49 Segundo pedido Por pasar Segundo pedido Bien También El mínimo 220 Tú puedes Coger Justamente Entre este perfume Calo Si no me equivoco El perfume También De leyenda Y en este caso Este dúo Que es El Nitro Y el Inni Que es Que justamente Yo escogí En la campaña Anterior Y bueno Esta vez No lo vendí Yo lo utilicé Pero Es una bonita experiencia Y ahora En el tercer pedido Si tú pasas 220 Nuevamente Puedes Escoger Entre La máscara Mega Full Science De Essica Y el labial Color Fix De Essica O puedes Escoger La máscara Megal Megal Six Level El labial Infinite Absolute Líquido Level O en la base Studio Look De Saison Y el labial Studio Look De Saison En este caso Yo escogí Esto La base Y el labial Porque sé Que este labial Se vende Por cantidad Y la base Justamente Ya tengo Una Una compradora Bien Cada vez Está oscureciendo Más la La luz Estamos de noche Prácticamente Pero yo Sigo con ustedes Bien Así que Este ya es el cuarto pedido En el cuarto pedido Ya no te piden 220 Sino ya te piden 370 soles En el cuarto pedido Tú puedes Escoger Un Magna De Essica Que es un perfume O puedes pedir Un lienzo De Level O puedes pedir Nuevamente Un dúo De Sweet Black Saiso Que es un perfume O en este caso Las sombras 12 O'Clock Saiso Perfecto Si tú pasas Ya En tu cuarto pedido 370 soles Así que Yo ya estoy pensando Más o menos Que voy a pedir En tu quinto pedido Nuevamente te piden 370 soles Y tú puedes Escoger Entre En este caso Ya es tratamiento De Level Perfecto Renacer Noche De Ah no Perdón Renacer Noche De Essica La crema De Level Y el Noctur De Level Bien Y en este caso En el sexto pedido También te piden 370 soles Pero aquí Tu sexto pedido Si te va a costar La bolsa A 10 soles Esta bolsa Si no me equivoques Es de Essica A 10 soles Una bolsa De Essica Regalado Este es el programa De Nueva Del cual yo ya recibí Este premio Ya lo vendí El segundo premio Lo he utilizado Yo y mi pareja Perdón Mi pareja Y yo Y en el tercer pedido Ya me llegó la base Ya me llegó la bien Obviamente Que el primero Si te va a costar Son 49.90 Y luego Todo esto es gratis Hasta aquí Hasta el bolso Que te va a costar 9 soles 90 ¿Ya? Este es el programa De Nueva Así que ustedes Chicas Si ustedes quieren Empezar en el programa De Nuevas Ya saben Que productos Se pueden llevar ¿Perfecto? Bien También tienes Este programa Que es el Duo ¿Perfecto? Que tú quieres Puedes pedirte Entre estos productos Obviamente Todos No iguales Diferentes Y te salen Al precio Que está acá Por ejemplo Una colonia Mixexi De lo que cuesta Usualmente 26 soles 90 O 20 soles Acá te cuesta 10 soles ¿Perfecto? Tú lo puedes pedir Esto con un labial Y tú ya ves Cómo lo puedes vender Y te ganas Una muy buena ganancia ¿Perfecto? Por ejemplo El desmaquiador De De level Usualmente El desmaquiador Está entre 30 O 29.90 Lo he visto Y en este caso Aquí te cuesta 19.90 ¿Perfecto? Puedes coger Entre los dos Y tú Esma También puedes Comprar un estuche De demostración Como nueva Te cuesta Prácticamente 21 soles Te vienen 10 demostradores Aquí Prácticamente Es como Como un cronograma Defina un monto Para lograr Tu primera venta Tu primera meta Perdón Aquí vas a Divir el monto Entre 6 Calcula cuánto Debes ganar Por cada campaña Cuánto puedes vender Es como un talonario Como un cronograma Que tú lo quieres utilizar Aquí tú misma Eres con tu lápiz Vas apuntando Y ya está Bueno Yo utilizo Aparte un cuaderno de Excel Para mí Es más fácil Siempre es bueno Buscar tu comodidad ¿Perfecto? Bien Y aquí sigue Consigue tus clientes Más clientes Igual Más ganancias Aquí justamente Veo de que Esta parte Es justamente Te asesora Si tú quieres lograr Buenas ventas Lo puedes Publicar En tus redes sociales A través de Facebook ¿No? También puedes Gestionar tus clientes Y cobranzas A través de la app Esica conmigo Y justamente Poco a poco Les voy a decir De que se trata Estas dos apps En otro video Aquí está Tercer paso Maneja tu negocio Digitalmente Que es lo más importante Como les dije Las apps Ahora están No pueden faltar Todo está digitalmente Si tú eres Las personas Que te usan En tu cuadernito También está bien No hay problema Pero siempre es bueno Actualizarte Porque sabes De que Esta tecnología Te va a ayudar bastante A tener un orden A que también Puedas descubrir Nuevas clientes A través de WhatsApp De Facebook De Instagram Bien Tienes que estar actualizado Al 100% Chicas Y chicos Porque sé que Los chicos También venden Bien El cuarto Aprenda a cobrar Tus pedidos Como les dije Si ustedes Busca Si ustedes A veces Su cliente Cobra las quincenas Tienes que decir Tienes que decirles Que te de un 20% 30% Y después Lo completa El fin de mes Y tú ves Que tu cliente Es fin de mes Entonces Lo hice Fin de mes Obviamente ¿No? Y si tú Tienes una capital Para poder pagar Tu recibo Normal lo haces Es depende de ti Tú tienes que organizarte bien Pero la cuestión Es que no te quedes Con deuda ¿Esto? Quinto Disfruta de tu éxito Bien Hay un programa Justamente Hay escalas Justamente Para que te vayas De viaje Te ganes un auto Los productos De regalo Y en este caso También asesorio Es muy lindo Todo lo que Lo que te dice Aquí en este En este flyer Te asesora muy bien Para que sepas Realmente Lo que tú estás Ingresando A esta marca De ahí Se llega a este flyer Que es justamente Lo que ya les dije En el programa De nuevas Aquí le indica Más detallado Ahí está El kit de inicio A 49.90 En el segundo 220 Recuerden Hasta la campaña Número 4 Hasta el primer Número 4 Perdón Aquí El segundo Puedes coger Entre esos 3 Tercero Esos 3 Cuarto Y ya recuerden Que son 370 soles Aquí está Quinto Y el bolso A 10 soles Ahí está El programa de nueva Nuevamente Acá te repites Los sudos Que tú puedes escoger ¿Efecto? Bueno chicas Esta fue mi experiencia Como nueva consultora Me llegaron estos 2 flyers Que es muy importante Ah También me llegó Una carta muy bonita Que justamente La voy a traer Permítenme Faltaba un dato Muy importante Me llegó también Esta cartita Que dice Felicitaciones Ya eres consultora De belleza ¿Efecto? Te dice Tomaste la mejor decisión De iniciar tu propio Negocio de belleza Para lograr todo Lo que te propusiste Y eliges Elegiste Perdón La compañía de belleza Con la que puedes ganar Y crecer más Desde hoy Puedes ofrecer Miles de productos Esica, Lebel y Saizo A todo tipo de clientes Para que tu negocio Sea exitoso Desde el primer Petito Nosotros Vamos a darte Las herramientas Que necesitas Grandes beneficios Y el acompañamiento De una gerente De zona Justamente Los que le dije Gerente de zona Es la que tienen Que buscar Para que las puedan Incribir Y una socia Empresaria Para ayudarte A crecer Tú y tu negocio Aquí te lo firma Iván Barrete Director de ventas De Perú ¿Perfecto? Este es otro 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 dato Que faltaba Indicarles Que me llegó también Esto Yo lo guardo Como reserva Porque es ahí Donde yo empecé Mi cambio Justamente Con esta marca Y hacer videos Con ustedes Compartiendo Lo que a mí También me gusta ¿Perfecto? Ahora También hay un programa De suscribir A nuevas consultoras Que eso ya Más adelante También los voy a indicar Porque por escribir A amigas Compañeros Familiares Las que deseen Empezar En esta marca Tú también ganas Ganas muy buenos precios Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Disculpen la producción Ya está de noche Yo estoy aquí grabando Porque yo les prometí Que iba a hacer diversos contenidos No solamente Lo de Jessica Voy a grabar acá Dentro de una hora Otro video Que es diferente A esta temática Pero bueno Como les dije Me encanta hacer Diversos temas Y más adelante También estoy pensando Hacer videos de ayuda social Espero que ustedes Sigan compartiendo conmigo A través de este canal Muchas gracias Y eso fue todo Gracias Adiós Adiós Adiós